Hoy os propongo hacer con esos restos de roscón de reyes que van quedando secos un pudin delicioso pero es que además sin horno con muy pocos ingredientes y económicos. Hola y bienvenidos a Beatriz cocina de aprovechamiento, recordad que podéis suscribiros al canal que es gratuito y activar la campanita para seguir mis recetas. Van a ser 150 gramos de roscón pesado sin la fruta que luego aprovecharé también, un sobre de 30 gramos de preparado para flan que ya incluye el azúcar y otro sobre de caramelo líquido y medio litro de leche semi desnatada o entera, la que prefiráis. Lo primero que hago es desmenuzar el roscón, como digo le he quitado la fruta y parte de las almendras laminadas que trae y de paso hay que retirar el lava o la figurita si hubieran quedado. Podrías usar cualquier tipo de molde de cualquier material pero lo suyo es que tenga forma de roscón. Yo voy a usar este, es metálico y para que os valga de referencia mide 22 centímetros de diámetro superior. Lo voy a dejar ya preparado embadurnando toda la base con el caramelo. Pues así, bien esparcido, la elaboración del pudin no puede ser más simple. Pongo directamente en este cazo el preparado, la leche y el roscón y ya la placa a temperatura moderada comienzo a remover sin parar para que no se pegue de paso se va mezclando todo bien y el roscón va quedando aún más desmenuzado ya sólo hay que esperar a que comience a hervir con ese cuidado de no dejar de remover ahora que es cuando ya apago la placa y lo retiro con ayuda de un cacito lo voy vertiendo suavemente en el molde y así como está voy a dejar que enfríe y luego lo pasaré al frigorífico después de tres horas refrigerado para desmoldar coloco el plato de servir y volteo me voy a quedar adornándolo con su propia fruta escarchada y os lo muestro una forma de aprovechar esos restos de roscón y convertirlo en un postre de reyes si os ha gustado os agradezco un like podéis suscribiros al canal y activar la campanita para seguir mi cocina y dejar cualquier duda o comentario muchísimas gracias por estar aquí abrazos y hasta la próxima receta